Hoy les voy a contar cómo se hace el vino Estoy pues en un viñedo donde más Y es que miren esa cantidad de uvas Bueno, primero se tiene que sembrar Y hasta que empiece a producir se demora de 2 a 3 años Primero pues florece, poliniza y empiezan a crecer las uvas Yo había visto grandes Miren, ahí ya crecieron Pero a estas les falta madurar Nah, este sí ya está una belleza Todas estas ya se pueden cosechar Y cuando están así se llama vendimia En esta etapa toca ponerle malla porque si no llegan los pájaros Y comen todas las uvas y pues la idea es hacer vino Se cosecha manual, o sea, una por una A ver No, no puede sacar Por cierto, las semillas son necesarias para hacer el vino tinto Se trae acá que es donde se prensa, se estruja Y después se ponen estos tanques a fermentar Esta parte de acá es la cava Que es donde están todos los barriles Y se almacena el vino y también las botellas Se tiene que poner en esa luz de ahí ¿Por qué no la luz del sol? Porque eso lo que hace es oxidar el color Y pues empezaría a bajar su calidad Y si ven que todos estos vinos de acá están acostados Pues así es como se tiene que almacenar Para que el vino alcance a tocar el corcho Y pues eso se expande y hace que no le entre el aire Eso no lo sabían Chao, granjeros ¡Gracias!